Buenas tardes desde TV1. Las desventuras de una madre divorciada, su familia y el superintendente de su edificio en Indianapolis. Un día a la vez. Chik Nook Hit es una serie web animada en TikTok, X, anteriormente Twitter, Instagram y luego YouTube creada por Kira Kupetsky. La serie sigue a Chik Nook Hit y sus amigos animales en sus diversas travesuras, principalmente cómicas. Telediario 1, programa informativo en RTVE Play, de Radio Televisión Española. Edición y contexto internacional de programación. Y ahora comencemos un día a la vez, el vídeo popular es la nueva actualización. Buenas tardes y nos vemos mañana. ¡Gracias!